Hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televide, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la afiliación divina. Hermanos y hermanas, último sábado de tiempo de Pascua, hoy la gran vigilia de Pentecostés, hermanos y hermanas. Mañana domingo, Pentecostés y el lunes se reanuda el tiempo linario. Vivamos intensamente este día, hermanos y hermanas. Vivámoslo como la comunidad apostólica y las santas mujeres, María Santísima, María Magdalena, aquellas mujeres que acompañaron a Jesús en su ministerio público. En el cenáculo, oración, en esta espera del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad está en la presencia invisible de Dios. Jesús, Jesús aparece en forma humana, el Espíritu Santo en figuras de la naturaleza, la paloma, el viento, la brisa suave, el fuego. El fuego, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que tiene la misión de llevarnos a la plenitud de la verdad. De conducir el timón de la Iglesia hasta la consumación de la historia. Conducir la Iglesia de Cristo hasta la consumación de la historia. El Espíritu Santo, quien nos da la conciencia filial. Nosotros buscamos, hermanos y hermanas, la iluminación, el despertar, el estado de santidad. Todo eso nos lo da el Espíritu Santo. Como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Bá Padre. Hoy, hermanos y hermanas... Tenemos el texto del Salmo 48, 10. Dice... Tu amor, oh Dios, evocamos en medio de tu templo. Y cómo nos recordar aquí, hermanos y hermanas... A San Pablo, hermanos 5, 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Tu amor, oh Dios, evocamos en medio de tu templo. En el templo, en el lugar de encuentro con Dios, el templo católico. Allí, evocamos en el amor de Dios. Que ese amor desciende en esta noche sobre nosotros. Con poder. Que ese amor nos divinice, nos llene de luz, de paz y amor. Vamos, hermanos y hermanas, en este día especial del sábado, preparándonos para recibir esa efusión potente del Espíritu Santo. Vamos a, después de la oración, hacer la letanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, 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 hoy sábado, preparándonos para la gran vigilia de Pentecostés, hagamos la letanía de la constelación de amor dirigida precisamente al Espíritu Santo, que descienda con poder. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel de la guarda, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo Señor nuestro, de San Miguel, Gabriel y Rafael y de San Pablo Apóstol, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba, Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Piedre de Petrolchina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarovbe, Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Dionisio Máltir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Máltir, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretz y Santa Faustina Kowalska, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de San José, de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que se sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de Jesús. Amado, amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de San José, Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los hijos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Amén. Eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya.